Siete de la mañana con diez minutos, un delincuente fue abatido durante una persecución policial en Daule, provincia del Guayas. Minutos antes, el ahora absciso junto a un cómplice, habían intentado cometer un robo. Pasando la maravilla, pasando la maravilla. La vida de este sujeto terminó así, en cuestión de segundos, luego de que tratara de escapar de la policía, pues se movilizaba en una moto junto a otro sujeto y minutos antes habían intentado robar, según indicó la policía del Cantón Daule, en la provincia del Guayas. Hay un denunciante de que presuntamente le querían sustraer la motocicleta, le querían robar la motocicleta. Dar la alerta a la policía y se arma una persecución contra estos sujetos. El producto de la persecución, la moto se accidenta. El que iba de acompañante, en este caso el parrillero, se dio a la fuga. El jefe de la institución de la zona reprochó que las autoridades de turno no hayan tomado el caso con la magnitud que se debe. Sin embargo, la autoridad competente lo hizo ver como dentro de lo que es de la audiencia que se realizó, porque también había más personas detenidas producto del toque de queda, como que fuera simplemente un procedimiento de tránsito. En Daule, hasta la fecha, se registran 19 muertes violentas, en comparación a 21 crímenes que se dieron en el mismo periodo del año anterior. Informó Adriana Peralta.